Hola mis hermosuras, el video de hoy es sobre este maquillaje para San Valentín y es un maquillaje que se puede usar para el día o también para personas que no usan mucho maquillaje y que no les gusta usar el maquillaje tan cargado, entonces este es un maquillaje un poco más natural. Usé un color rosita porque pues no sé, se me antojó San Valentín y el rosita se ve muy sutil y más natural que cualquier otro color en mi opinión. Así es que es lo que usé y fue muy fácil de hacer. No tengo pestañas postizas porque mucha gente no sabe cómo usarlas y quise darles una opción sin pestañas. Así es que esto fue súper fácil de hacer y se ve muy bonito, pero de verdad que no tarda tiempo para hacerlo y también los productos que usé son económicos porque son de la farmacia, así es que cualquier rosita que usas porque solo usé dos sombras, cualquier rosita, un rubor rosita, si quieres poner bronceador puedes ponerlo como yo lo hice, pero si no quieres no tienes que usar eso. Y también un labial rosita, es lo único que usé. Así es que sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno voy a tomar este bronceador de mi paleta de Benefit y lo voy a colocar en mi cuenca. En este video solo les muestro cómo hacer los ojos, muy simples, porque ya me han visto muchas veces hacer mi rostro. Así es que con este bronceador vamos a aplicarlo nada más en la cuenca del ojo. Agregue en color hasta que la intensidad del color quede de su agrado. Luego vamos a usar esta cremita, bueno es una sombra en crema, mejor dicho, y es un poquito pues rosita. Y esta solo la vamos a poner en el párpado móvil. Primero la puse con mis dedos, le aguse una brochita pues para intensificarla un poquito más y ser más precisa por los bordes de la almendra de mi ojo. Bueno y por encima usé una sombra suelta de la marca, bueno es una sombra horneada y es de la marca ELF y se llama Fixie Dust. Y eso fue lo que usé encima. Luego voy a coger una combinación de estos dos rubores, un rosado muy bajito y otro un poco más por término medio. Y esto lo voy a poner sobre el color que puse en la cuenca de mi ojo. Y lo voy a poner un poquito más arriba para que pues se vea. Porque si no solo se va a mezclar con el color de la cuenca. Bueno y como pueden ver así es lo único que voy a hacer en los ojos, es un estiple. Luego voy a refrescar mis pestañas y voy a poner unas cuantas capas de máscara porque decidí no usar pestañas el día de hoy. Bueno esa es la sombra horneada que les, de la cual les había dicho. Y esta es la misma que voy a usar simplemente para ponerla en mi parvado interior. Y esto es para que le de un toquecito de color. Y como es muy bajita, la pueden poner deliberadamente porque pues no se nota mucho y no se ve sucio. Ahora voy a usar un color delineador carne para ponerla en mi línea de agua. Y esto lo que va a hacer es abrir más el ojo y se va a ver mucho más despierto y mucho más grande. También lo voy a usar para iluminar el lagrimal. Y este mismo color lo voy a traer un poquito en mi parvado inferior hasta más o menos un tercio de mi ojo. Así como pueden ver. Y esto es nada más para que le de un poquito más de luminosidad al look. Bueno ahora voy a usar un iluminador en el lápiz. Y este iluminador es color champagne. Y lo vamos a poner en el lagrimal y también en todos lados donde pusimos este color nude. Luego voy a poner máscara a mis pestañas inferiores. Esto es muy importante para que de un balance con las superiores. Luego voy a usar un color de delineador muy rosita. Si está gustando bastante rosita, todo este look y quédate con las rositas pero no más nada más. Tiene un huevo más natural. Bueno, para mí es natural. Pueden delinear un poquito afuera de los labios para que puedan estar un poquito más grandes. Y esto es lo que necesita para botar con los labios súper pequeños. Especialmente el labio superior. Otra cosa que ayuda mucho a que el labial dure es rellenar todos los labios con el mismo delineador. Esto es porque es como un tipo primer. Así funciona y hace que el labial dure más tiempo. Luego voy a usar un labial así un rayón bastante rosita. Como pueden ver ahí es de la marca L'Oreal. Pero por encima le voy a poner uno de Wet n Wild que es un poquito más rosita pastel. Nada más en el centro para que me dé un poquito más de volumen. Bueno, aparenta más volumen en los labios. Luego voy a usar ese rubor cual que usé y usé ese rompeador y para mi base usé el unic cushion de L'Oreal. Bueno y este es el resultado final. Como pueden ver es muy ligerito, muy natural y se ve muy bonito y es muy joven y cualquier persona joven lo puede usar o cualquier persona que se quiera ver un poco más joven también lo puede usar y pues sí, porque es muy juvenil y es muy ligero. Así es que espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denme una manita arriba y nos vemos al próximo video. No olviden suscribirse. Si tienen algún comentario por favor no olviden de dejarlo. Nos vemos a la próxima. Bye.